Bueno, de nuevo, gracias a todos por estar aquí. La cuarta sesión es esta, de Matorral Campo Inculto, de la Universidad Popular. Y hoy tenemos como el honor de estar con Laura Benítez Valero. Ella es investigadora y muchas más cosas. Es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Escuela Elisaba. Además, dirige el proyecto que se llama Biofricción, dentro del marco de Creative Europe. Y su trabajo está en torno de las fricciones entre arte, filosofía, biotecnología, biohacking. Y así que nada, yo me lo voy a gozar. Tengo muchísimas ganas de esta sesión. Y así que disfrutarla mucho y agradecerte que hayas aceptado la invitación. Y así que eso, gracias a todas y a ti, sobre todo. Bueno, pues, hola. Bueno, gracias por la invitación. Yo estoy encantada, además, la llegada ha sido muy bonita, ¿no? Como llena de sorpresas, no sé, de acontecimientos que han surgido y ha sido muy guay. O sea, que gracias a vosotras por invitarme y a todas las personas, ¿no?, que han hecho posible, pues, que hoy esté aquí. Y, evidentemente, a todas las que todos, todos, que cada cual ponga la vocal que considere o la ausencia de vocal que estáis aquí, ¿no? Y, bueno, no sé, que tenéis la generosidad de escucharme hoy y que espero que luego también podamos compartir y poner en común, etcétera. Bueno, yo la verdad he de decir que me lo he pasado súper bien preparando la intervención de hoy. Así que espero que también pueda ser interesante. Teniendo presente como el marco de la cosa, ¿no?, que es como la universidad popular, que para mí es algo muy importante, ¿no? No solo porque soy profesora en la universidad, sino porque para mí la docencia es militancia política y no en el sentido de quienes dicen, ¿no? Sobre todo, es un poco risky decir esto viniendo de Cataluña, por quienes dicen, ¿no?, que en Cataluña se adoctrina en los colegios y demás. Pero, digamos que para mí la militancia política tiene que ver precisamente con entender la docencia como compromiso, ¿no?, de, en primera instancia, intentar garantizar que los espacios de aprendizaje sean espacios seguros y que no sean únicamente espacios de orientación, sino de desorientación, ¿no? Y un poco de eso también va la intervención de hoy. También es verdad y tengo que decirlo que para mí es súper especial estar hoy aquí y haber pensado, ¿no?, en la intervención de hoy con los materiales, ¿no?, y, digamos, con todas las voces con las que he estado dialogando y algunas de las voces, digamos, operan como metáfora, ¿no?, porque no serían voces como tal, es decir, ¿no?, de agentes no humanos y demás, pero específicamente el hecho de que saliendo de un proceso bastante duro por violencias institucionales varias y múltiples y habiendo, ¿no?, ha llegado a un punto de haber perdido como el eje de sujeción en el mundo, ¿qué me iba a decir a mí que iba a recuperarlo impartiendo una de las asignaturas que han sido, bueno, que ha sido con diferencia la más difícil que he impartido en mi vida, fenomenología y hermenéutica, en el grado de filosofía y que al final se ha convertido, pues, en un espacio de gozo y deseo, ¿no?, y de desorientaciones que para mí también, digamos, es una de las potencias disruptivas de la filosofía más allá de una concepción de filosofía que no es la que yo tengo de las teorías que se producen en la academia, ¿no?, aunque esto, digamos, haya sucedido en un espacio institucional. Por lo tanto, que desde aquí agradezco profundamente, ¿no?, a las alumnas de fenomenología y hermenéutica que pareciera que siempre nos olvidamos, ¿no?, en los espacios pedagógicos como si fueran unidireccionales y no lo son en absoluto y también mi intervención tiene que ver un poco con eso, ¿no?, que sucede con los espacios de aprendizaje y cómo opera ahí el matorral, ¿no?, y esta cosa del campo inculto como metáfora pero también como figura. Entonces, mi propuesta de hoy es juega un poco con orientación, desorientación, agencia, ¿no?, en relación con algunas de las cuestiones que hemos leído en el texto de Spela Petri que decía que es muy bonito porque al final, pues, con Spela somos amigas y ese texto, digamos, lo presentó en formato de charla en Berlín, ¿no?, en un espacio en el que estuvimos juntas, también con algunas de las presencias que van a aparecer por aquí y, bueno, es bonito. También ha pasado algo muy bonito cuando llega a Madrid que es que el alojamiento que desde el centro han tenido la amabilidad de reservarme tiene un ascensor que quizá es el ascensor más bonito que he visto en toda mi vida y tenía algo fascinante así como objeto, ¿no?, que es que tenía un banco para sentarse dentro del ascensor y yo nunca jamás en mi vida había visto un ascensor con un banco. Entonces, ¿no?, pues, también es como justo, ¿no?, esa llegada, ese entrar en ese espacio con un ascensor que no únicamente, ¿no?, que no únicamente accedes a la funcionalidad a través de llamar a un botón sino que de repente tienes que llamar a un botón, luego abrir una primera puerta de hierro, luego abrir otras dos puertas, ¿no?, y además, una vez que entras, incluso te puedes sentar, ¿no?, lo que te orienta, imagino, o por lo menos yo he querido leerlo desde ahí, ¿no?, que he barrido un poco para casa, a otras temporalidades, ¿no?, es decir, no a esta cosa de hiperaceleración, ¿no?, que imposibilita en muchos aspectos la vida, ¿no?, en esto que llamamos presente, presente denso, cotidianidad, ¿no?, cada cual con el término que le genere menos problemas. Entonces, desde aquí y partiendo del matorral, ¿no?, el campo inculto y como la cuestión del matorral atraviesa la propuesta que quiero compartir hoy aquí, digamos que para mí el matorral es muy importante, tanto, digamos, en tanto que especificidad, ¿no?, del ser matorral, ¿no?, como plantas, ¿no?, mata, etcétera, etcétera, pero también la dimensión, digamos, metafórica o la figura, esto, si habéis estado en Barcelona, seguramente habéis estado en este lugar, actualmente se le llama los bunkers, pero nunca le hemos llamado los bunkers, son unas baterías antiaéreas de la guerra civil que están en el barrio del Carmelo, o al Carmel en catalán, y yo crecí en este barrio, ¿no?, entonces, digamos, esos restos, esas presencias que veis ahí en formato de azulejo, de rachola, son los restos que quedan de las chabolas, de las barracas, ¿no?, yo iba al cole ahí al lado y algunas de mis compañeras de clase vivían en esas chabolas, y actualmente es un lugar que se presenta como un mirador literal, ¿no?, donde se orienta la mirada hacia la ciudad de Barcelona y para nosotros siempre ha sido un lugar desde el que miramos a una Barcelona que nos recordaba constantemente que no pertenecíamos a ella, ¿no? Entonces, como podéis ver, ¿no?, ciertamente está llena de matorrales, además ese barrio está en una colina, y me interesa específicamente qué sucede, ¿no?, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, pero en casi todas las ciudades y no únicamente en las ciudades, con la figura del matorral, ¿no?, y cómo muchos barrios o territorios, muchas vidas, muchos cuerpos, ¿no?, algunos más que otros, son convertidos en matorral, ¿no?, y qué significa eso, ¿no?, qué significa, digamos, que te emplacen a los márgenes sin caer en una de las cuestiones que quizá para mí sean más problemáticas, que es la exotización de la vida en los márgenes, ¿no?, que es algo que políticamente es bastante problemático. Entonces, es bastante curioso, digo curioso entre comillas, comillas nicheanas, es decir, ironía, que ahora, ¿no?, esto se haya convertido en un lugar turístico que visitar, desde donde admirar la belleza de Barcelona, cuando las personas que habitaban esos espacios eran tratadas, ¿no?, como parias sociales, entre otras, por la administración, ¿no?, y sigue siendo curioso, ¿no?, y vuelvo a repetir las comillas, que cuando la gente va a los bunkers, que el término bunker viene del propio proceso de gentrificación de Barcelona, porque no son unos bunkers, son unas baterías antiaéreas, es algo, digamos, que se importa como anglicismo para presentarlo como un lugar que visitar en Barcelona, ¿no?, por parte del turismo. Es muy interesante cómo se dirige o cómo se orienta la mirada desde ese lugar, porque siguen admirando Barcelona, ¿no?, con una estetización de la mirada en el peor de los sentidos posibles de la estetización, es decir, con toda la problemática política de estetizar algo, pero siguen sin orientar la mirada hacia la materialidad de ese territorio, ¿no?, de ese margen que están visitando, pero con el que no tienen ningún tipo de interacción, más allá del típico paseo de Flaneur, ¿no?, o casi de Dandy. Y en esa línea me interesa específicamente como la materialidad de estos lugares, ¿no?, la materialidad de esos entretejidos o de esas redes que se dan entre matorrales, ¿no? Esta imagen que habéis visto, ¿no?, que ha aparecido ahí en las baterías antiaéreas es una imagen de esto, que es una doquín que cogí el otro día sin permiso, aunque está en el espacio público, pero bueno, cuando la calle dejó de ser calle y se convirtió en espacio público, ¿no?, pues hay una serie de regulaciones que coger algo puede llegar a convertirse en estar robando algo. Si habéis estado en Barcelona recientemente o vivís, por lo que sea, en Barcelona, o os vais a desplazar o visitar Barcelona en breve, veréis que media Barcelona está levantada, ¿no?, se están haciendo obras. Y muy cerca de donde vivo ahora, estaban levantando una calle, que además el nombre de la calle es La Eterna Memoria, y han aparecido los adoquines que deben de ser aprox de los años 40-50, ¿no? Entonces yo no podía creer cómo habían aparecido unos adoquines, nadie estaba atendiendo, ¿no?, dirigiendo la mirada a esos adoquines, ¿no?, con esa capa de materialidad histórica, ¿no?, y esa cosa del adoquín, ¿no?, como un elemento de fricción entre la tierra y el asfalto que se ha puesto encima, ¿no?, que digamos que a nivel metafórico tiene bastante que ver con cómo se van silenciando procesos o se imposibilitan procesos de memoria histórica, molecular, etcétera, etcétera, no únicamente en Barcelona, sino yo diría que en todos los territorios del Estado español y evidentemente en casi cualquier territorio en términos geopolíticos. Entonces, yo no podía no prestar atención al adoquín y como vi que simplemente, ¿no?, estaban como ejecutando, ¿no?, las funciones de transformar la calle en otra cosa y el hecho de que hubieran aparecido esos adoquines, ¿no?, que era como ese entremedio de, pues decidí llevarme uno a casa. Entonces, es mi nuevo compañero de casa, pero me interesa mucho como esa materialidad, ¿no?, y precisamente, digamos que esa dimensión de historicidad se lo está dando como desatendemos la mirada, ¿no?, a estos elementos, ¿no?, y como quizá desde ahí, pues no lo sé, se pueden abrir otros juegos u otras posibilidades o quizá otras grietas de posibilidad en cuanto a cómo nos relacionamos con la multiplicidad de objetos, agentes, ¿no?, que no son únicamente humanos y que imprimen materialidades y que materializan, espero, quizá, aquí es la proyección de un deseo, otras relaciones posibles, ¿no?, que tiene que ver con otro cohabitar y otro pensar y otro, no solo otras maneras de orientarse, sino quizá de desorientarse e incluso de, quizá, no lo sé, cambiar el subsuelo o aquello que supuestamente nos sustenta. Y también no quería dejar de compartir esta imagen porque, ciertamente, aunque la vida en los márgenes, ¿no?, a pesar de, quiero decir, la vida en los márgenes en la ciudad de Barcelona, que sigue siendo una vida en los márgenes que está sustentada por muchos privilegios. Esto, evidentemente, está ahí, ¿no?, pero no quería dejar de compartir que, aunque sea problemática la exotización a nivel ético, político, ¿no?, yo desde la filosofía diría epistemológico, ontológico, etc., la vida en los márgenes, en eso que se llama la periferia, ¿no?, en el caso de que aceptemos las narrativas de poder, de dónde está el centro y dónde supuestamente están las periferias, en cualquier caso, periferia política, por el abandono de las administraciones, también tiene, pues, algunas posibilidades otras, ¿no?, como, por ejemplo, que yo jugara aprendiendo todos los viernes en este espacio, que es esa colina que le llamábamos la media luna, en castellano, y que, además, pues, tuve la suerte de ir a una escuela pública en un barrio obrero que recuperaba una parte importante de las pedagogías libertarias, ¿no?, que estuvieron tan presentes en las escuelas de Cataluña en la primera mitad del siglo XX, se entiende antes del golpe de Estado del 36. Entonces, respecto a esta cuestión, ¿no?, me interesa también específicamente algo que ya habrá aparecido aquí, ¿no?, que es como la definición que da la RAE, ¿no?, y, por tanto, la legitimación y la dotación de sentido de que cómo entendemos o cómo debiéramos entender qué es un matorral, ¿no?, y algo que aparece en la propia descripción del programa, el campo inculto, ¿no?, lleno de matas y malezas, que, de hecho, ¿no?, es una metáfora que funciona de manera bastante perversa para definir algunos territorios de las ciudades y, específicamente, la criminalización, ¿no?, de ciertos grupos, ¿no?, con esto de que nos orientamos o nos desorientamos respecto a unos cuerpos más que a otros, ¿no?, ya ni qué decir tiene, ni qué decir tiene es una expresión, evidentemente, muchas cosas debiéramos decir sobre, por ejemplo, la desigualdad de orientaciones y desorientaciones en función ya de si, por ejemplo, son cuerpos migrantes racializados o si incluso fueran cuerpos que ni tan solo son humanos, ¿no?, pero esta cosa de lleno de matas y malezas, digamos que da mucho que para pensar y para jugar, jugar en tanto que potencia, ¿eh?, no jugar para simplificar o endulzar ciertas cuestiones que políticamente son bastante problemáticas. Entonces, me interesaba remarcar la cuestión del campo inculto, ¿no?, en el marco de la universidad popular, porque decía que para mí, digamos, la docencia, yo la entiendo como militancia política y tiene que ver también con el hecho de una universidad popular, ¿no?, y la defensa de la universidad pública como universidad popular que no estatal, ¿no?, desde el pueblo y para el pueblo, que son cosas muy distintas, ¿no?, y que para mí tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí, ¿no?, y como por lo menos yo he entendido hasta ahora la propuesta de este programa. Y además, por ejemplo, a mí también me sirve, ¿no?, para poner de manifiesto qué sucede, ¿no?, con esos entramados de matorrales, ¿no?, se entiende metafóricamente, y la reminiscencia o la referencia a lo inculto como lo que se dice de un terreno que no tiene cultivo ni labor, ¿no?, es decir, como el tipo de clasificaciones que, digamos, que imprimamos, ¿no?, a eso que llamamos mundo, realidad, etc., etc., siempre pareciera que tiene que ver con los usos, una relación de carácter instrumental, etc., etc., pero además a mí me interesa específicamente, digamos, todo el juego. Yo vengo de filosofía, entonces, como para mí mi tecnología es el lenguaje oral y escrito, ¿no?, y me interesa ahí como desgranar y estirar de todos los hilos y retorcer al máximo, si puedo, las palabras, ¿no?, y poniendo esa primera imagen de las baterías antiaéreas, ¿no?, y de cómo aparecen ahí los matorrales, ¿no?, y cómo incluso quienes vivieron allí y quienes hemos jugado allí hemos tenido una cierta condición de matorral, también tiene que ver con la reivindicación de las condiciones materiales, que vuelvo a decir, ¿eh?, no una exotización, porque es extremadamente problemático y es todo lo contrario de lo que quisiera hacer, ¿no?, pero, por ejemplo, a mí esto me resuena, ¿no?, yo vengo de familia, ¿no?, que migró desde diferentes lugares del Estado español, mi abuelo era analfabeto y trabajaba en el campo, ¿no?, entonces, como esta reminiscencia del matorral, los márgenes, el campo inculto, ¿no?, primera generación, en mi caso, yendo a la universidad, etc., etc., que también, digamos, la universidad, lamentablemente, en tanto que academia, es una institución feudal, ¿no?, y es una maquinaria muy perversa de muchos grados de violencia sistémica, estructural, institucional, pero, a pesar de eso, sigue siendo una de las pocas posibilidades para acceder a ciertas herramientas en función de las condiciones materiales con las que hayas crecido, ¿no?, entonces, bueno, poner el cuerpo ahí es difícil, pero no poderlo también tiene muchos riesgos, ¿no?, total, que me resuena mucho esto del campo inculto, y también, ¿dónde te emplaza eso? Casi como profesora matorral, ¿no?, entre medio de la burguesía intelectual, que por lo menos en el ámbito catalán está muy presente, digamos, y generalmente salen de los mismos colegios de, digamos, de, ¿cómo lo diría?, de intelectualidad progre, para no buscarme más problemas de los que ya tengo. Y, bueno, esta cuestión de la virulé también a mí me recordaba mucho a mi abuelo, porque, ¿no?, con estos, digamos, estas expresiones bastante terribiles, ¿no?, si las revisamos desde, digamos, es una mirada retrospectiva, ¿no?, le pusieron un ojo a la virulé, o llevaba la corbata a la virulé, ¿cómo no?, evidentemente, si deberíamos dirigir la mirada hacia algo, ¿no?, desde la RAE, iba a ser una corbata y no otra cosa, ¿no?, y eso ya nos está, digamos, no sé si desvelando, pero por lo menos dando muchas pistas, ¿no? La cuestión es que mi abuelo tenía un ojo de cristal, porque lo perdió trabajando en el campo, ¿no?, y siempre, siempre he escuchado esta cosa de que tenía un ojo a la virulé, por tanto, mi abuelo era un matorral que venía del campo inculto y, además, tenía un ojo a la virulé, ¿no?, y para mí todo eso tiene que ver con, pues, con mi presencia aquí, ¿no?, entonces, dicho esto, o como a modo, no sé si de presentación, no sé hasta qué punto extraña o no, digamos que lo que yo he preparado hoy o lo que creo que es interesante pensar de manera compartida y situada hoy aquí está relacionado con este libro, que es un libro de Sara Ahmed, que se titula Fenomenología queer, orientaciones, objetos, otros. Fenomenología, no sé hasta qué punto, igual no estáis familiarizadas, es O, I, U, es un ámbito, por decirlo así, de manera muy, muy rápida, para no dar nada, por supuesto, de la filosofía que, digamos, la explicación más fácil y quizá menos precisa es que se dedica a estudiar los fenómenos, que es como decir esto y no decir nada, casi que es lo mismo, ¿no? Pero digamos que podríamos decir que es una de esas áreas de la filosofía, y no únicamente de la filosofía, ¿no?, también para empezar a, bueno, algo que aquí tenéis muy presente, pero para empezar a un poco desarticular el mito este del conocimiento encerrado en cajitas, ¿no?, de especialidad que solo se da a través de títulos universitarios, etcétera, o de copyrights de libros, no lo sé, de artefactos culturales. En cualquier caso, la fenomenología podríamos decir que es esa área de la filosofía, y no solo de la filosofía, que trabaja o se dedica o se ocupa y se preocupa de aquello que tiene que ver con conocer el mundo a través de la percepción, ¿no? Las relaciones entre mundo, lo que percibimos, lo que podemos llegar a comprender o no comprender, ¿no? Mundo, percepción y conciencia, vamos a decir así, no sé, aceptamos barco como animal de compañía, aunque es, digamos, la expresión animal de compañía es terriblemente especista, lo sé, pero en cualquier caso tomamos, o yo he tomado como referencia a esto, también por esta primera alusión, ¿no?, que os decía que salía de una situación bastante compleja, y digamos que he recuperado mi anclaje en el mundo, mis clases de fenomenología, gracias a las alumnas, ¿no?, que, bueno, no sé, nos lo hemos pasado muy bien, yo me lo he pasado muy bien, seguramente eso no dice mucho a favor mío, decir que me lo he pasado muy bien dando una asignatura de fenomenología y hermenéutica, porque, entre otras cosas, no solo hemos trabajado Saragmet, hemos trabajado Heidegger, estas cosas, o sea que, pero bueno, sí que me parece que hay algo que pone aquí de manifiesto Saragmet y que es importante, que es, ¿no?, cómo nos comportamos en los espacios, qué relación tenemos con los objetos, hacia dónde dirigimos la mirada, cómo eso, ¿no?, esa multiplicidad de capas nos emplazan, nos direccionan, ¿no?, digamos, hacia unas direcciones específicas y cómo a partir de ahí opera la clasificación de lo normativo, lo estandarizado, lo no normativo, etcétera, etcétera, ¿no?, y cómo ciertas cuestiones se entienden o son leídas e incluso intentan ser redirigidas porque se entienden como actitudes o modos de hacer desviados, ¿no?, que no corresponden, que no se ajustan a la dirección que deberíamos supuestamente seguir, ¿no? Y en ese sentido, para mí, cuando digo que en parte como la condición también de que yo, no de que esté aquí, pero sí de que haya gozado el preparar y estar aquí, tiene mucho que ver con las alumnas y no sólo con volver a estar anclada en un mundo, sino con intentar articular otros subsuelos, ¿no?, y de eso va, entiendo yo, esta propuesta de Saragmet, ¿no? Entonces, hemos desvelado una de las incógnitas más o menos del título del libro, que es fenomenología, ¿no?, como uno de estos palabras. El otro es queer, que tampoco me gustaría dar, por supuesto, ¿no?, que todas las personas que estáis aquí estáis familiarizadas con el término queer o sabéis lo que es. Entonces, voy a hacer también una explicación súper, súper general. Básicamente, queer tiene que ver… Queer es un término que históricamente se ha utilizado para, digamos, históricamente se ha utilizado como algo discriminatorio, ¿no?, para señalar todas aquellas desviaciones, ¿no?, no normativas, ¿no?, sobre todo relacionadas con prácticas de sexualidad, temas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Queer, en inglés, tiene que ver con lo raro, ¿no?, un poco relacionado con el texto que hemos leído de Spelapetrick, ¿no?, lo monstruoso, lo que no se ajusta, ¿no?, lo invertido, lo que se desvía, ¿no?, del camino. Entonces, hay una multiplicidad de estudios queer, teorías queer, etcétera, etcétera, que sobre todo trabajan pues cuestiones de género, ¿no?, desde el género como constructo a temas transidentitarios, a temas de transgénero, queer más allá de lo meramente humano, ¿no?, por ejemplo, y vuelvo al texto de Spelapetrick. Y aquí, en este libro, que yo os animo a leer, que alguien se la había pillado de una biblioteca, las bibliotecas son muy importantes. Yo crecí en un barrio sin biblioteca y, bueno, siempre he dicho que lo más radical que podías hacer en mi barrio era leer, ¿no?, porque era muy significativo que no tuviéramos biblioteca. Y por eso me cabrea tanto la exotización de la figura de la periferia, del chonismo, etcétera, etcétera, sobre todo si viene dado de personas que no han crecido en esas condiciones materiales, porque esconde y estetiza muchas capas de violencia que atraviesan a los cuerpos, ¿no?, y que dejan marcas agenciales. Dicho esto, sobre la importancia de las bibliotecas y tal, la cuestión es que os recomiendo altamente leer este libro porque, bueno, tiene las complejidades de todo texto filosófico, pero también a mí siempre me ha parecido que leer filosofía es un acto de resistencia, digamos, en el contexto actual, porque requiere una temporalidad que se escapa a las temporalidades del capitalismo, ¿no? Es decir, leer un texto de filosofía desde una perspectiva instrumental es muy frustrante porque quizá un fragmento lo tienes que leer 53 veces, ¿no? Y quizá puedes pasar perfectamente dos años para acabar quizá intuyendo que entiendes una cosa, ¿no? Entonces, bueno, y requiere como de estar tejiendo, ¿no?, de ese worlding, de esa generación de mundos, ¿no?, de esos nudos, de deshacer, etcétera, etcétera, que también se mencionaban en el texto de Shpelapetrik. Entonces, lo que sí que me parece que es muy importante en este texto es que Sara Ahmed, más allá de lo que le pueda parecer a cada cual si lo leéis, hace un ejercicio que para mí es súper interesante, que es por una parte coger a la fenomenología, ¿no?, que, digamos, os decía que la percepción, ¿no?, la mirada, cómo nos relacionamos, ¿no?, la dimensión corporal de la existencia humana, la dimensión simbólica, cómo conozco que esto es una mesa, ¿no?, a través de la percepción, etcétera, y las mesas tienen, ahora lo veremos, mucha importancia. Aproxima la fenomenología a la teoría queer y la teoría queer a la fenomenología, ¿no? Y entonces ahí consigue hacer un ejercicio que por lo menos a mí me parece súper interesante de enrarecer, ¿no?, cómo nos orientamos y desorientamos, ¿no?, en nuestras experiencias en el mundo y en esa generación de mundos, ¿no?, a los que, o a la que también hacía alusión Shpelapetrik, ¿no? El libro tiene, yo diría que, tres apartados fundamentales. El primero, evidentemente, tiene que ver con explorar, ¿no?, eso que se han venido a llamar, pues, prácticas normativas, no normativas, ¿no?, y qué sucede ahí con cómo entendemos orientación, ¿no?, es decir, la orientación sexual, la orientación hacia los objetos, ¿no?, y Oriente y otros otros. Por tanto, ¿no?, cómo van operando sexualidad como dispositivo, temas de género, temas de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que, aunque no aparezca literalmente, sí que el matorral como figura va atravesando toda la propuesta de Saragmet, ¿no? Entonces, respecto a eso, aquí nada, os ponía cuatro ideas muy simples, ¿no?, que en este entremedio de, ¿no?, para mí, la propuesta de Saragmet es como ese adoquín, ¿no?, que está entremedio de la tierra, literal, en la calle de la eterna memoria, donde un adoquín, ¿no?, que probablemente desde los años 40 simplemente se tira a la basura porque ya no es funcional, ¿no?, es como la máxima representación de la razón instrumental en la cotidianidad, y eso que está entre la tierra y el asfalto, ¿no?, esa zona de fricción, me parece que está presente aquí, ¿no?, a través de lo que hace. Entonces, digamos que lo que hace en la parte de orientación y cómo juega con orientación y desorientación respecto a la sexualidad, pues ciertamente explora qué sucede con orientación y desorientación en las llamadas sexualidades no hegemónicas, es decir, en todas esas sexualidades o prácticas de sexualidad que no son heteronormativas, ¿no?, y qué pasa ahí con orientación y desorientación, ¿no?, es, bueno, qué sucede con percepción lo que tenéis aquí, ¿no?, acción y dirección. Entonces, es súper interesante cómo trabaja la cuestión de la orientación espacial, ¿no?, cómo nos orientamos en los espacios, en las relaciones que tenemos, cómo miramos, escuchamos, ¿no?, tocamos, no tocamos, si una mesa solo la utilizamos para trabajar sobre y damos por supuesto la existencia de esta mesa, ¿no?, por ejemplo, si hicieramos el ejercicio de prestar atención a cuántos agentes, no únicamente humanos, posibilitan que yo ahora, ¿no?, esté hablando y estemos aquí y cuántos que estéis sentadas, ¿no?, que se esté grabando como toda la materialidad del registro de la cosa, ¿no?, pues todo eso importa. Tiene que ver precisamente con pensar desde ahí otras maneras de cohabitar y de estar en el mundo, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante cómo revisa precisamente desde una perspectiva fenomenológica, que yo en eso no voy a entrar porque creo que ahí es como, bueno, necesitaríamos quizá más tiempo, pero es muy interesante cómo trabaja estas relaciones espaciales, las relaciones, perdón, espaciales de proximidad y distancia, ¿no?, y cómo desgrana que estas relaciones de proximidad y distancia precisamente están formadas o conformadas por relaciones sociales, ¿no?, en términos de género, clase, ¿no?, de condición migrante, de condición racializada, de blanquitud, de no blanquitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo precisamente analiza de manera, yo diría que bastante brillante a la par que accesible, que esa heteronormatividad, ¿no?, opera como un dispositivo de orientación, ¿no?, lo que os decía. O sea, hay una orientación a seguir, ¿no?, de hecho, ¿qué expresión utilizamos?, ¿cuál es mi orientación sexual? Ahora ya no la utilizamos tanto, pero nos da muchas pistas de la cosa, ¿no?, como la definición o el ejemplo de los señores, que a esto sí que no les cambio yo la vocal ni les do la opción a cambiarla porque la materialidad impera, ¿no?, los señores de la RAE cuando de la multiplicidad de ejemplos se escoge la corbata, ¿no? Pues es decir, es muy interesante ver qué sucede ahí con esas líneas desviadas, ¿no?, y cómo incluso, ¿no?, operan todos esos dispositivos de intentar recaptar o redirigir las líneas que se desvían, ¿no?, las líneas que se desorientan, ¿no?, todo aquello que se escapa a una orientación concreta que, por tanto, es la orientación normativa, ¿no? Es decir, es una propuesta súper interesante para esta premisa que tenéis aquí o esta propuesta, este punto de partida de juego de repensar el lugar de los objetos en el deseo, ¿no? Y aquí también os diría que mantengáis como una concepción de objeto muy amplia también de deseo, ¿no?, ¿qué sucede, no?, cómo se construye, cómo se conforma la dirección corporal hacia los objetos, ¿no?, por ejemplo, en esta sala, ¿no?, entre las personas que estamos aquí y cómo esto afecta a los cuerpos y a cómo cohabitamos y habitamos en los espacios, en estas generaciones de mundo, ¿no?, en cómo nos relacionamos, etcétera. Y no solo se prolongan a través de los cuerpos, perdón, no solo se prolongan en los cuerpos, ¿no?, sino a través de los cuerpos, ¿vale? Entonces, básicamente, nada, cuatro cositas más, porque esto es como para que tengáis presente, ¿no?, qué va atravesando la propuesta que estoy intentando compartir. A mí me parece que es muy interesante cómo utilizo las metáforas espaciales precisamente para enrarecer la fenomenología, que la fenomenología está, digamos, tipificada como una disciplina filosófica, ¿no?, entonces, enrarecer la fenomenología también tiene que ver con desarticular ese disciplinar el conocimiento filosófico, que a mí es una de las cosas que particularmente más me interesa entendiendo la filosofía como potencia, potencia, que no digo de facto, pero potencia de disrupción, ¿no? Es muy interesante también el ejercicio, y ahí viene otra vez la cuestión del matorral, sobre los espacios invisibilizados, ¿no?, y sobre objetos, latencias, presencias, ausencias, ¿no? Si leéis el libro, ya veréis que la mesa cobra una presencia importante, ¿no? Es decir, es súper interesante porque el ejercicio que hace es precisamente materializar la propuesta filosófica a través de orientarse en, a través de, hacia, con la mesa, desde otro lugar, ¿no?, desde esas desorientaciones. La mesa, ¿no?, cómo nos orientamos en los espacios, ¿no?, a través de, sobre la mesa, con la mesa, ¿no?, cómo nos reunimos alrededor de la mesa, por ejemplo, son muy distintos en función de las condiciones materiales, ¿no? cómo estamos aquí ahora, ¿no?, donde a mí esta mesa, por cómo está esplazada en el espacio, ¿no?, por, digamos, el metamarco de la cosa, me da una situación de privilegio de estar ocupando el espacio de la palabra, ¿no?, y además tener vuestra paciente escucha, nos emplaza de una manera, ¿no?, nos hace participar de una generación de mundo que es muy concreta, ¿no?, cómo se utiliza, ¿no?, con esta cosa de la percepción del enfoque único y exclusivamente de carácter instrumental, por ejemplo, es radicalmente distinta la generación de mundo y las relaciones que se dan ahí y lo que se teje cuando la mesa es utilizada por un filósofo para escribir filosofía o cuando esa mesa está en una cocina, ¿no?, y hay otros cuerpos que están haciendo otras cosas a través de esa mesa, sobre esa mesa, con esa mesa, alrededor de esa mesa, ¿no?, y hay muchas de estas cuestiones que están radicalmente invisibilizadas. Ya ni qué decir tiene si nos vamos más allá de la frontera biopolítica, necropolítica y tanatopolítica del contexto occidental, ¿no?, biopolítica, así, para no hacer trampas del discurso y no dar nada, por supuesto, biopolítica, vamos a decir, en términos muy generales, ordenación y gestión de la vida, necropolítica, ¿no?, el dejar morir y tanatopolítica, el hacer morir. Es súper, súper generalista, pero con eso ya tenéis tres pistas, si queréis buscar más, por ejemplo, ¿no?, como operan las fronteras, ¿no? El otro día en clase, que ahora nos tocaba trabajar sobre Hannah Arendt, y pusimos un ejemplo de un proyecto que hicieron Chose Quiroga, que ahora aparecerá por aquí también, y Daniela Ortiz en el 2013, que era NN 15581, NN es no name, ¿no?, sin nombre, y es un listado que lamentablemente es muchísimo mayor, ¿no?, de todos esos cuerpos, ¿no?, que son concebidos de otro modo, ¿no?, como la típica cita de Orwell, ¿no?, de unos animales son, todos los animales son iguales, pero unos son más, ¿no?, pues de cuerpos, ¿no?, que únicamente se describían las condiciones de muerte, a veces ni se sabía la procedencia, en cualquier caso, nunca el nombre, ¿no?, ¿y qué sucede cuando se imprime de manera burocrática el anonimato a la muerte? Pues eso, ahí tenemos muchas pistas, ¿no?, de la frontera como dispositivo biopolítico, necropolítico y tanatopolítico. Es decir, todo lo que se esconde o se invisibiliza, ¿no?, a través de las relaciones que tenemos con los objetos, tiene mucho que ver con latencias, presencias y ausencias, ¿no? Hay un momento bastante divertido en el libro donde aparece una alusión a la mesa de Marx, ¿no?, de Karl Marx, y esta es una mesa en una biblioteca pública, la biblioteca pública, ahora lo digo de memoria, igual me equivoco, revisadlo. Yo diría que creo recordar que es la biblioteca pública más antigua de Inglaterra, que es Chetham Library, en Manchester, y en esta biblioteca. En esa mesa, específicamente, estuvieron trabajando conjuntamente Marx y Engels en una parte del manifiesto comunista, que es cuando ves la mesa, entiendes también, ¿no?, esa ventana de la fábrica, cómo se dirige la mirada desde la biblioteca con unas condiciones materiales específicas de generación, ¿no?, de un discurso filosófico, ¿no?, mirando a la fábrica, no desde la fábrica. Claro, desde la fábrica no hay ni el tiempo ni los recursos culturales para articular el discurso filosófico, ¿no? Y a mí me parecía bastante divertido, evidentemente tuve un momento friki-fan de filosofía, de pedirle a alguien, porque estaba sola, de si por favor me podía hacer una foto, porque cómo no me iba a sentar en una mesa donde habían estado Marx y Engels. Del mismo modo que también fui a la cabaña de Heidegger, ¿eh?, donde escribió Ser y Tiempo, en fin, cada cual con sus filias y sus fobias, ¿no? Entonces pensé, jo, qué divertido, cuando estaba leyendo el libro de Saragmet y la importancia de la mesa, que pensé, ¿qué le iba a decir a Marx, que tan preocupado estaba por el fetichismo de la mercancía, que la mesa donde estuvo trabajando en el manifiesto comunista se ha convertido en fetichismo de la mercancía cultural? Y se utiliza ahora como reclamo, ¿no?, tal y como ilustro yo misma ahí, ¿no?, de visitantes de la biblioteca, ¿no?, y cómo desde ahí ves la fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo nos orientamos en esos espacios. Respecto a la cuestión de los matorrales, ¿no?, y cómo nos relacionamos, cómo hay esa generación de mundo, ¿no?, en función también de cómo de orientación, desorientación y demás, os he traído una cosa, solo tengo una copia, y, bueno, solo tengo una copia. Ayer me colé en una institución, espero que no aparezca el nombre por aquí, en una institución de cuyo nombre no quiero acordarme básicamente porque hubo una situación bastante compleja de violencia institucional y acabamos renunciando cinco profesoras, ¿no? Entonces, ayer me colé para recuperar unas copias de un proyecto que hicimos que ya no están. Entonces, solo he podido traer una, pero es esto. Es una... justo antes de renunciar, yo tenía que dar una asignatura que era... El título era Investigación en Tendencias en Arte y Diseño. Evidentemente, el título no era mío. Y lo que decidimos fue utilizar ese espacio para pensar, bueno, qué problemáticas veíamos, ¿no?, en la imposición de criterios de valoración neoliberales, etc., etc., de la investigación artística o de investigaciones experimentales, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue coger un artefacto, ¿no?, que es como uno de los artefactos del neoliberalismo académico, que son las revistas académicas, ¿no?, que no lee nadie, por lo menos en lo que se llaman las ciencias sociales humanas. En fin, no voy a entrar a la discusión de eso, ya sé, para mí también es problemática esa terminología, pero que es algo que viene impuesto desde contextos anglosajones, que es básicamente una mafia neoliberal, que lo único que hace es acreditar un ranking que se paga con dinero, ya está, es un prestigio, es una ficción, ese prestigio es una ficción del neoliberalismo. Entonces, tomamos ese artefacto y dijimos, bueno, pues produzcamos un artefacto crítico para precisamente poner de manifiesto que consideramos que no funciona, ¿no?, en la valoración y en la expresión de las investigaciones experimentales, investigaciones artísticas y demás, ¿no? Entonces, hicieron su propia revista de investigación con dos condiciones. Una era que nadie podía escribir sobre su propia investigación, porque esto era una asignatura de cuarto y ese cuarto curso iba en relación a su propuesta final de trabajo de final de grado. Entonces, todo el mundo tenía que hacer algo sobre la investigación de otra, ¿no?, también para intentar desarticular el mito, que aunque sea un mito o una ficción, tiene traducciones hiperreales en cómo nos orientamos y desorientamos en los espacios y cómo generamos mundos o imposibilitamos esas generaciones de mundos y seguimos, ¿no?, poniendo límites a que haya unas ausencias que nunca van a estar presentes, de que nunca investigamos solas, nunca, nunca. Es mentira, es una ficción, ¿no?, pero la traducción de esto es una hiperexaltación del individualismo. Nunca estamos solas. Yo cuando estoy pensando, estoy pensando a través de la multiplicidad de experiencias, conversaciones, cosas que he leído, cosas que he escuchado, cosas que he visto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, había, digamos, como hacer su propio artefacto crítico y luego que nadie escribiera sobre su propia investigación. Tenía que ser todo en riso, no tuvimos tiempo, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes de, digamos, el borrador y lo otro es que trabajaron todo por comisiones, ¿no? Entonces, había una comisión de taller, una comisión de editoras, una comisión de citas, ¿no?, de gestión de referentes, que es esto que os he traído aquí y que no quería dejar de enseñaros, por si lo queréis mirar, porque esto, precisamente, uno de los textos que estuvimos trabajando es el de este, de Fenomenología Queer, ¿no?, sobre la orientación y la desorientación. Entonces, lo que hicieron fue un poco como jugar a fragmentar referentes, ¿no?, está en catalán y jugar a, pues, por ejemplo, el re, ¿no?, que significa, es enredar, enredadas, enredades, enredadis, ¿no? De hecho, hay guión bajo, precisamente, para remarcar la potencia de aquello que todavía no podemos decir, ¿no?, de esas posibilidades de ser de generación de mundo que se escapan a, digamos, la tentativa del imponer un nombre, deshacer, ¿no?, rehacer, hacer con, ¿no? Entonces, lo que hicimos, básicamente, fue coger el sistema de citación oficial que se recomendaba en esa universidad y problematizarlo desde ahí, ¿no? Entonces, todas las problemáticas que consideraron las pusieron de manifiesto, ¿no?, pues, por ejemplo, sobre la cosa, ¿no?, la dimensión del objeto, sobre la autoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue muy interesante porque, claro, salieron cuestiones como, ¡ostras!, otro de los mitos y bastante perversos y de las ficciones perversas de la investigación, incluso cuando son investigaciones experimentales, es que citamos única y exclusivamente fuentes o referentes oficiales, pero nunca aparecen quienes han sido condición de posibilidad para que eso salga adelante, quienes han formado parte de ese proceso. La mesa, por ejemplo, la luz, ¿no?, si es que tenemos el privilegio de tener luz o de poder encenderla, ¿no?, dadas las, en fin, las problemáticas que lamentablemente todas conocemos, ¿no?, que también tienen que ver con entender, ¿no?, eso que llamamos mundo circundante, naturaleza y tal, como una fuente de recursos y beneficios y tal, ¿no?, pero también, por ejemplo, a quien llamas cuando tienes una crisis de ansiedad porque ya no puedes más con eso, o quien te trae agua o quien te trae un café, lo que sea, ¿no?, y eso nunca aparece, ¿no?, entonces, como ese ejercicio se convirtió también en una práctica de intentar desorientarnos de una orientación, ¿no?, impuesta a la investigación en el marco de la universidad, pero no únicamente de la universidad, ¿no?, en general, de las instituciones y demás, ¿no?, y cómo intentar pensar poner otros referentes y otras referencias y otra manera de referenciar sobre la mesa. Esto, para mí, son todo prácticas que tienen que ver con esa condición de matorral, ¿no?, si queréis, luego lo ponemos, bueno, luego ahora, lo ponemos en común, y aquí entra, digamos, otra de las cuestiones que son multiplicidades, yo diría, que tienen que ver más específicamente, si queréis, con algunas de las cuestiones que han salido en el texto que se ha leído en la biblioteca, en el texto de Spela Petrik, que son esas prácticas a las que yo, digamos, me he dedicado más, las llamadas prácticas de biohacking, ¿no?, de, vamos a decir, en términos muy generales, hackeo de, a través de, con, sobre biotecnologías, eso que se llaman biomateriales, ¿no?, que ya el hecho de utilizar el término biomateriales no se emplaza, ¿no?, en una generación, orientación y desorientación muy concreta, y en el marco de eso que se ha nombrado antes, ¿no?, del proyecto europeo que ya finalizó, Biofriction, y otra vez, ¿no?, esta reminiscencia de, de, del, del adoquín, ¿no?, como ese espacio de fricción, ¿no?, que a mí me parece que, que es lo más interesante también, ¿no?, sin obviar las problemáticas, la dureza, las capas de violencia también, ¿no?, de, de, de la condición de Matorral, pues, hay muchas estas prácticas en el contexto de ese territorio que se ha venido a llamar Ciudad de Barcelona, han sucedido, suceden, están sucediendo y seguramente sucederán en este espacio, que es un espacio que se encuentra en Hangar. Hangar es un centro de, de investigación artística y de producción altamente recomendable, sobre todo ahora, que vuelve a ser un espacio seguro, parece ser, que lamentablemente dejó de serlo por un tiempo bastante largo. Y este wet lab, ¿no?, este es un póster que diseñó Belén Soto para el wet lab, ¿no?, y que nos preguntábamos, ¿no?, que es un wet lab, ¿no?, no es un biolab, es decir, no es un laboratorio de biología al uso, no es un laboratorio tampoco, no es únicamente un laboratorio, ¿no?, y, bueno, es un laboratorio húmedo, un laboratorio mojado, un laboratorio de fluidos, de flujos, pegajoso, pringoso, empapado, sucio, chorreante, ¿no?, es decir, es muchas cosas, pero no es, desde luego, un laboratorio aséptico. En un laboratorio aséptico, ¿no?, donde opera, entre otras muchas cosas, la fantasmagoría de la pureza, ¿no?, como ideología, pues esto no puede tener lugar, ¿no?, o no te puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces, también es muy interesante pensar cómo Sara Ahmed pone en juego la mesa, ¿no?, o esa cómo se materializa o nos materializamos en relaciones constituyentes, ¿no?, en ese orientarnos hacia los objetos de otro modo, ¿no?, suceden cosas que no suceden en otros espacios, ¿no? Entonces, durante dos años estuvimos haciendo este proyecto que se llama Biofriction, ¿no?, Biofricciones, que como veis, como la fricción está todo el tiempo ahí, y era, sobre todo, un proyecto compartido entre cuatro instituciones, yo era freelance, Hangar, Bioart Society, Kersnikova y Cultivamos Cultura, ¿no?, y tenía que ver precisamente con la potencia de esas prácticas que suceden como espacios de fricción, no únicamente como prácticas de fricción, sino que generan, que conforman otros espacios posibles, ¿no?, que conforman otras fricciones posibles. Cuando digo prácticas de biohacking y demás, en términos muy generales, tiene que ver con perspectiva hacker, y ahí lo queer vuelve a operar, ¿no?, eso que enrarece, ¿no?, que le da la vuelta, que se apropia, ¿no?, que desorienta de los modos de hacer, de las orientaciones estandarizadas, etc., ¿no?, trabajo desde CON sobre biología sintética, molecular, pero también ficción, pero también otra multiplicidad de prácticas artísticas, y una cosa que sucedió, como os decía, de las muchísimas cosas, es un proyecto que duró dos años, hay una web, todos los materiales están registrados ahí, tenéis vídeos, tenéis textos, todo lo que queráis consultar, sobre todo porque yo no voy a relatar, no voy a hacer esta cosa de dotar de sentido a las prácticas específicas del proyecto, pero sí que os quería explicar algunas cosas que sucedieron que me parece que también tienen mucho que ver con la condición de Matorral, ¿no?, o intentar tomar esa figura de Matorral casi como Sara Ahmed toma la mesa en el libro de Fenomenología Queer, ¿no?, entonces, estos son imágenes de, al final del proyecto, en el proyecto hubo residencias, hubo charlas, hubo talleres, una multiplicidad casi infinita de problemas varios, también, todas esas cosas que nunca se nombran en los proyectos, y cuando lo sacas parece que han sido maravillosos y tal, pues eso es una ficción, ¿no?, que muchas veces viene condicionada, ¿no?, por las exigencias, digamos, de la burocracia. En cualquier caso, estas imágenes son de la última parte del proyecto que hicimos un programa de verano, ¿no?, que se llamó Summer Program, y cada día había una serie de actividades, ¿no?, el primer día era, pues, como eso, ¿no?, una especie de introducción, en encontrarse a través del weblab, y os leo, porque me echó una chuletilla, porque si no, era imposible que recordara todo, el programa, más que dar, digamos, una descripción del mismo, lo que hacía era habilitar unas preguntas, ¿no?, y en este caso, las preguntas eran, ¿cómo nos interpelan las biotecnologías?, ¿participamos en su uso o solo en sus aplicaciones?, ¿podemos articular prácticas experimentales con biomateriales?, ¿qué implicaciones tiene referirse, perdón, a otros agentes biológicos como materiales?, ¿podemos generar herramientas críticas y emancipadoras en un contexto de colapso?, ¿cuáles son los problemas éticos y políticos que plantean las prácticas experimentales con eso que se llama bio, o es llamado bio?, ¿cómo articular éticas situadas y mutables?, ¿cómo colaborar de otra manera con todos los agentes acompañantes?, ¿cuáles son los problemas políticos?, ¿podemos generar tácticas disruptivas para hackear narrativas hegemónicas?, ¿cómo funciona la fricción y la especulación?, ¿cómo operan los cuidados y la escala?, ¿cuál es el régimen de representación volumétrica?, ¿cómo nos afecta?, ¿podemos subvertir la vigilancia?, ¿cómo hackear el esencialismo de las prácticas bioexperimentales?, ¿tenemos la posibilidad de descolonizar la tecnología?, pero ¿cómo hacerlo sin generar violencia epistémica?, ¿es posible hacerlo en el marco de un proyecto europeo?, ¿no?, es decir, trabajar sobre todo esto con dinero europeo a la par que tenemos Frontex, ¿no?, y ese dispositivo frontera, ¿no?, donde no solo se deja morir, sino que se mata, ¿no?, ¿hasta qué punto estamos dispuestas a encontrarnos y compartir a través de la fricción el descenso y el deseo, ¿no?, entonces, a partir de aquí hubo cinco días muy intensos de programas, el primero era el Wet Lab, el Wet Lab es este espacio experimental, ¿no?, que no es un laboratorio al uso, es un espacio donde las mesas, ¿no?, y el estar con, encontrarnos alrededor de, trabajar sobre, debajo, etc., de la mesa, suceden cosas que no sucederían en otros espacios, ¿no?, o que directamente en otros espacios están prohibidas, aunque para el registro nunca hemos hecho nada ilegal, obviamente. Entonces, en este primer día lo que hicieron fue una introducción a otras maneras, ¿no?, de otras relaciones posibles, otras relaciones interespecíficas posibles, ¿no?, cuál es la importancia de entender que eso que llamamos medio ambiente, el propio hecho de referenciarlo como medio ambiente, ya nos emplaza en una perspectiva muy concreta, ¿no?, es decir, en entendernos como centro y medida de todas las cosas, ¿no?, como si fuéramos lo más importante que existe en el planeta. Quizá hay otras maneras de hacerlo, sí, no, ¿no?, igual no nos interesa para nada la biotecnología, ¿no?, y ahora estáis pensando, ¿a mí qué me estás contando?, a mí esto me da igual, pero es que todas esas biotecnologías ordenan y atraviesan no solo nuestros cuerpos, sino nuestras vidas, y no la vida supuestamente individual, también nuestra vida en común, ¿no?, bueno, pues era como pensar juntas sobre estas cuestiones, ¿no?, cómo pensar otras interacciones posibles entre humanas, no humanas, cómo operan cuestiones de contaminación, transmisión de conocimientos en este ecosistema situado específico, ¿no?, en este caso es el Wet Lab, y en este caso las cuidadoras y facilitadoras eran C de Quimera Rosa, que es como un colectivo, diría que no se autodefinen como colectivo, un nodo disruptivo que tiene prácticas súper interesantes, recomiendo que las reviséis, y Gaya Leandra, ¿no?, en este caso, y entonces, digamos, todo el día estuvimos ahí, pues compartiendo, pensando juntas, ¿no?, haciendo, deshaciendo, probando, y, digamos, un poco trabajando en la mejor de, en el mejor de los sentidos posibles, que no es el productivista, ¿no?, de cuando se entiende que un campo es inculto, ¿no?, cuando no está sembrado, cuando no hay una labor, pues aquí sucedían otros tipos de labores, digámoslo así, ¿no? El día 2 fue un día centrado, bueno, le llamábamos nodos, ¿no?, en las llamadas Radical Ecologies, ¿no?, que queda así como muy catchy, era un proyecto europeo, o sea que también, ¿no?, sosteniendo todas las problemáticas de las condiciones materiales de la cosa, y en este caso fue súper interesante, porque colaboraron INVEC, que INVEC también es un proyecto que os recomiendo altamente, seguramente lo conozcáis, quizá no, es Instituto de, a ver si soy capaz de decirlo, Instituto de Monitorización Vecinal de Espacios Contaminados, es decir, todas estas prácticas, algo que no he dicho, es que trabajan con el compromiso, ¿no?, orientarnos en las tecnologías de otro modo, es decir, abiertas, registros, ¿no?, que pueda ser reproducible, que no se trabaja con esta cosa de generar artefactos culturales, ¿no?, que no puedas acceder y demás. Entonces, en este caso, INVEC trabajan precisamente sobre eso, ¿no?, qué sucede con esos espacios de contaminación a los que todas estamos expuestas, pero que, digamos, son invisibilizados, ¿no?, otra vez esta cosa de los espacios invisibilizados, es decir, la lógica del poder, lo que no se ve no existe, si no se ve, no hay contaminación, ¿vale?, entonces, bueno, ahí estuvimos, primero fuimos a hacer unas extracciones a las orillas del río Besos, una extracción de suelo, ¿no?, donde nos encontramos con capas y capas y capas y capas y capas, cuasi ad infinitum de toallitas húmedas, ¿no?, casi, bueno, fue imposible, ¿eh?, llegar hasta un nivel donde no hubieran estas capas de toallitas húmedas, y también, luego hicimos, que lo veréis en un vídeo que pasaré ahora, un dispositivo para poder fotografiar con una cometa esos espacios, ¿no?, donde se almacena polución que ciertamente afecta a todos y cada uno de nuestros cuerpos, ¿no?, y a eso que podríamos decir, ya lo sé, con mucho, ¿no?, con mucho cuidado y sabiendo que hay que hacer muchos matices, a eso que podríamos llamar cuerpo social, ¿no?, y también participaron Art Laboratory Berlin, ¿no?, que son quienes habían organizado las sesiones donde Spela Patrick presentó el texto que hemos leído antes, que son una gente de Berlín que tienen unos programas súper interesantes y que realmente, como están comprometidas con la práctica, y estuvieron realizando, entre muchas otras cosas, un proyecto que se llamaba Hack the Panke, que es un río allí, y también era un proyecto colaborativo, ¿no?, para aprender a, digamos, detectar diferentes contaminantes en los ríos, ¿no?, el tipo de exposición que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no?, y, de hecho, cómo nos conforma a un lugar de consumidoras tecnológicas, únicamente, no de productoras, el hecho de estar expuestas a estos contaminantes, ¿no?, que transforman y afectan a nuestros cuerpos y no tener conocimientos sobre ello, ¿no?, y cómo esto incluso puede ser leído como una violencia lenta, ¿no?, es decir, una violencia que se va conformando, que atraviesa nuestros cuerpos, pero que no es fácilmente visible o para nada visible. El tercer día hicimos un módulo de ética mínima o minimal ethics, no sé cómo lo queráis llamar, ¿no?, porque, bueno, pues al final encontrarte a través de unos espacios, ¿no?, pues hay preguntas éticas, hay preguntas políticas, en filosofía utilizaríamos los palabras que nos gusta tanto utilizar, ¿no?, epistemológicas, ¿no?, que tiene que ver con qué se conoce, cómo se conoce, qué podemos conocer, ¿no?, se genera conocimiento, hay transferencia de conocimiento e incluso ontológicas, ¿no?, que nos, digamos, nos interpelan a pensar si podemos seguir pensando el ser, la existencia, qué es supuestamente ser humano, cuál es supuestamente la condición humana, qué es supuestamente un agente no humano, está vivo, no vivo, qué pasa con estos, ¿no?, estos limbos, estos lugares fronterizos, ¿no?, pareciera que a través de estas prácticas, pues intentar operar únicamente desde una concepción ética deontológica, ¿no?, que viene de raíz kantiana, es decir, únicamente a operar a través del deón, del deber, ¿no?, debo hacer tal cosa, pues igual no es la única manera, ¿no?, de articular preguntas éticas y compromisos. Entonces, Joanna Silinska, que es una filósofa y artista súper interesante que también os recomiendo, tiene un libro que además está en abierto, o sea, que lo podéis leer online, incluso yo diría que descargarlo, que se llama Minimal Ethics for the Anthropocene, ¿no?, una ética mínima para el antropoceno, sería más o menos el título, que antropoceno, seguramente ya lo sabéis, este término, ¿no?, que sale del contexto científico para describir cómo el ser humano ha pasado de ser un agente biológico a un agente geológico, ¿no?, y todos los, es decir, que ha transformado las capas geológicas de la Tierra, con todas las problemáticas que vienen luego, ¿no?, porque parecería, esa definición científica parece que neutraliza un poco las responsabilidades y las condiciones materiales de la cosa, como si nos hubiéramos transformado en agente geológico única y exclusivamente por ser especie humana. Pareciera que quizá hay algo más sistémico, ¿no?, de políticas extractivistas, pareciera, ¿eh?, solo digo. Entonces, Joana Silinska hizo una intervención, ¿no?, sobre intentar pensar otras éticas posibles, ¿no?, una ética mínima que aquí, esto os lo digo entre paréntesis, hay un enlace con Teodor Adorno, otro filósofo de Escuela de Frankfurt, etc., que después de Auschwitz hizo una propuesta de una ética mínima que ya no era como un sistema total, ¿no?, como, bueno, esto lo estoy explicando fatal, pero digamos, ya no hay esa concepción de la ética como aquello que persigue el máximo bien, ¿no?, o lo bueno, sino algo que tiene que ver también con lo que sucede, ¿no?, en la experiencia, vamos a decir, entre comillas, subjetiva y que de algún modo debe emplazarnos, desorientarnos de lo establecido para quizá orientarnos, aquí estoy barriendo para casa, ¿eh?, me lo estoy llevando a Saragmet, orientarnos para parar o intentar parar la barbarie, ¿no?, y que ciertas cosas no vuelvan a suceder. Entonces, bueno, retoma esta noción de ética mínima, ¿no?, como lo que podríamos decir, ¿no?, en un contexto donde eso que hemos entendido como sujeto, yo no voy a entrar en eso porque nos remite a muchas problemáticas, pero una vida fragmentada, si queréis decirlo así, ¿no?, no solo humana y no solo una vida en tanto que lo que anima a los seres vivos, sino la vida, ¿no?, eso que está, que sucede en esas relaciones, orientaciones, que está fragmentada, ¿no?, por una multiplicidad de condiciones, ya no podemos pensar, digamos, un sistema total, ¿no?, sino que el punto de partida ya es fragmentario desde una vida fragmentada, ¿no?, Deleuze tenía una cita, ya sé que, como estoy haciendo lo que siempre diría que no, lo que siempre digo que no se debería hacer, ¿no?, que es como citar, por ejemplo, a Deleuze y a Foucault, que siempre digo, son los filósofos más citados en el contexto artístico y menos leídos, pero Deleuze tiene una cita, que ahora voy a parafrasear, no repetir literalmente, que reivindicaba, ¿no?, que en Spinoza, que es un filósofo de la época moderna, hay una filosofía de la vida que precisamente pone de manifiesto, digamos, combatir, ¿no?, o si queréis, orientarnos de otro modo hacia aquello que nos separa de la vida, ¿no?, y yo creo que esta cosa de reivindicar o reorientarnos, ¿no?, para no seguir orientadas hacia eso que nos separa de la vida, ¿no?, pues esto tiene mucho que ver también con minimal ethics, y además ese día también estuvimos trabajando con Arnau Sala, músico-artista, etcétera, bueno, probablemente músico y artista sea una tautología, pero que fue muy interesante porque además fue trabajar, pensar en otras éticas, en plural, mínimas posibles, no únicamente desde el régimen visual, ¿no?, que es donde estamos atrapadas, sobre todo si pensamos en orientación, desorientación, etcétera, sino a través de la escucha. Y no únicamente, que para mí esto fue lo más interesante, desde una escucha activa, ¿no?, sino distractiva, porque trabaja con patrones de distracción, ¿no?, y la importancia de qué sucede cuando hay una imposibilidad de concentración o de escucha activa, ¿no?, y como ahí también suceden cosas que son súper interesantes, algunas lo conocéis, ¿no?, y, bueno, eso como orientarse, orientarnos o quizá como remover ese subsuelo en el que nuestros cuerpos se orientan y generan unos mundos concretos, pues fue un ejercicio bastante interesante. Y el último día, bueno, el penúltimo día tuvimos un taller, esto era Biohacking with Care, ¿no?, Biohacking con Cuidados, que era como una propuesta conjunta con Paula Pinn y Mary Magic, que son dos investigadoras, es, is, artistas, es, is, con prácticas súper interesantes, ¿no?, y que yo diría que todas sus prácticas nos regalan el poder desorientarnos de las orientaciones establecidas, ¿no?, que tienen todo un proyecto de investigación súper interesante, desde Petsblenda, la GinePunk, ¿no?, otras ginecologías posibles, ¿no?, evidentemente aquí lo queer, ¿no?, el vector queer atraviesa todas las prácticas, y en el caso de Mary Magic, entre muchas otras cosas, una investigación súper interesante y pertinente, yo me atrevería a decir, bueno, de hecho lo puedo decir sin utilizar el condicional, me atrevo a decir que altamente necesaria, que es una investigación sobre los xenoestrógenos, que son estrógenos sintéticos, es decir, estrógenos que han sido sintetizados y que están presentes en eso que llamamos medio ambiente y que funcionan como disruptores endocrinos hormonales y, por tanto, han estado colonizando molecularmente todos y cada uno de nuestros cuerpos, ¿no?, y uno de los proyectos va precisamente sobre quién tiene el control, la hegemonía sobre las hormonas, ¿no?, y qué sucede ahí con lo queer y qué pasa si, por ejemplo, empezamos primero a desvelar, ¿no?, o abrir la caja de Pandora, ¿no?, dejar de invisibilizar, ¿no?, o imposibilitar que se siga invisibilizando o silenciando un tipo de contaminación a la que hemos estado expuestas desde los años 30 del siglo pasado y cómo ahí quizá aprender conjuntamente a detectar los xenoestrógenos, la presencia de estas hormonas, de estas moléculas, a extraerlos y, en última instancia, qué pasaría si aprendemos a sintetizarlos, ¿no?, y damos ahí el giro queer, es decir, aquellas hormonas y aquellas moléculas sintéticas a las que hemos estado expuestas que han transformado nuestros cuerpos, ¿qué pasaría si las sintetizamos y las transformamos en hormonas de código abierto para corporalidades queer varias, ¿no?, y como ahí, ¡pah!, el mapa de problemas bioéticos, biopolíticos, ¿no?, etc., etc., se despliega así como, pues de eso un poco también iba esta sesión, ¿no?, de encontrarse a través de todas estas prácticas y experimentaciones. Luego también tuvimos un día con Helen Torres, que no sé si la conocéis. La verdad que, bueno, a quienes estoy nombrando me faltan las palabras y me parece que eso también tiene mucho que ver con la potencia de sus prácticas, ¿no?, y de, como yo diría, de su ser en el mundo. Es decir, que se escapen a la tentativa de definición y de clasificación. En este caso, este día trabajaron conjuntamente y cuidaron este nodo sobre fricciones. Helen Torres y Possible Bodies, ¿no?, Helen Torres, que decía que no sé si la conocéis, que no sé cómo definir a Helen Torres, más allá de maravilla, fascinación. Helen Torres, entre muchas otras cosas, es traductora de los textos de Haraway al castellano. Y yo diría, por lo menos a mí me parece que es una de las personas que mejor conoce la propuesta de Haraway precisamente por ese estar enredada en la traducción del texto, es decir, de la propia materialización que se da en ese diálogo activo, ¿no?, en la traducción. Y Possible Bodies, que es un proyecto súper interesante, que sobre todo, no únicamente, ¿no?, pero que llevan principalmente Femke Schnelting, seguramente estoy pronunciando mal Schnelting, y Hara Rocha, ¿no?, que también, digamos, pues son entes, agentes que me faltan las palabras, ¿no?, para intentar describir la potencia de su ser en el mundo y de su hacer y de su cohabitar, que tienen un proyecto súper interesante que se llama Possible Bodies, ¿no?, que podéis, hay mucha información online que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con algo que ya he nombrado antes de qué sucede, ¿no?, con los regímenes volumétricos y cómo nos afectan, ¿no?, en cuanto a mirada, orientación de la mirada, ¿no?, disforia, etcétera, 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 ¿no?, cómo operan las lógicas binarias y demás. Entonces, digamos, esto fue un poco la cuestión de, digamos, lo que atravesó, como prácticas, las jornadas, ¿no?, para mí, no sé si ahora para finalizar os leeré un par de cositas del libro para intentar cerrarlo, pero para mí todas estas prácticas tienen mucho que ver con esa condición, si queréis metafórica, si queréis de figura, del matorral, ¿no?, y del matorral como agente que posibilita que nos encontremos de otro modo, no únicamente en relaciones, digamos, entrehumanas y que sean relaciones constitutivas y que quizá nos permitan no únicamente desorientarnos, ¿no?, de las orientaciones o de esas líneas que orientan hacia un camino determinado, sino sobre qué se sustentan esos anclajes en el mundo, ¿no?, y en qué mundos nos encontramos, cómo, de qué manera, ¿no?, que más que un mundo circundante, ¿no?, esta cosa del umbelt, de Von Weck School y demás, ¿no?, del mundo circundante, literales, la traducción, más como un mundo xeno, ¿no?, la potencia de esas fricciones del matorral como agente de fricción que abre la posibilidad del extrañamiento, ¿no?, de la experiencia del extrañamiento, del extrañamiento de mundo y del extrañamiento del mundo, las dos cosas, ¿no? Os enseño un vídeo y después os comento un par de cuestiones, ya me callo y abro diálogo. Ah, perdón, sí, me olvidaba de esto. Estos pósters para mí también son súper importantes, surgieron de una de las residencias realizadas por el colectivo KinLab con el proyecto OVOT, que OVOT son las siglas de Our Bodies, Our Tech, Technologies, nuestros cuerpos, nuestras tecnologías. Además, hay como muchos cruces, ¿no?, como antes hemos empezado leyendo un texto de Spelapetrick, ¿no?, que, bueno, pues digamos que hay como no únicamente una relación de haber compartido espacios emocional, de admiración, etcétera, sino que además, por ejemplo, a KinLab, una de las integrantes del colectivo KinLab, estuvimos juntas en algo que sucedió aquí en Madrid, ¿no?, en el Biolab, y que luego acabaron siendo residentes, ¿no?, de Biofriction. Y en este caso, durante su proyecto de investigación, ¿no?, y esta cosa de que cómo, qué sucede con la mesa en el Wet Lab, ¿no?, y qué no sucede en, perdón, en otros espacios, ¿no?, cómo nos encontramos alrededor de esas mesas, debajo de la mesa, ¿no?, en el lateral de la mesa, cuando quitamos la mesa, etcétera, pusieron de manifiesto estas preguntas, ¿no?, nosotras que estamos haciendo este proyecto de investigación aquí, ¿no?, ¿para quién investigamos?, ¿no?, es decir, ¿para quién hiciste investigación?, ¿para quién es investigaste hoy?, ¿a través de quién es?, ¿a través de qué?, a lo mejor este quién es, ¿no?, puedes jugar con el hecho de que no solo sea, de hecho, se entiende, o por lo menos, lo siento, lo desvelo, no es únicamente un quién es que hace referencia al quién persona, sobre todo, algo que aparece constantemente en el libro de Saragmet, ¿quién no está presente, no?, en este espacio, es decir, orientación, desorientación, tiene mucho que ver, no únicamente con las presencias, presencias, que es lo que siempre, de algún modo, está ahí, ¿no?, sino con las ausencias, ¿no?, pues quienes, por ejemplo, no participaron de Biofriction, quienes no están aquí, aunque aquí, ciertamente, las condiciones materiales de la cosa son bastante distintas a lo que sucede en otros centros de arte, ¿no?, quienes no están en las universidades, ya sea como alumnas, como profesoras, etcétera, etcétera, es decir, a quién echamos de menos en este espacio, ¿no?, quiénes, ¿no?, cuántas subalternas, ¿no?, es decir, cuántas voces que no hemos podido escuchar, no porque no tengan voces, sino porque hay una multiplicidad de estructuras que operan para que esas voces no sean escuchadas, no están en estos espacios, ¿no?, no están en nuestras prácticas, a pesar de que estas prácticas son prácticas de hacer juntas, es, is, u, o, tal, de radicalidad, etcétera, etcétera, ¿no?, o, por ejemplo, ¿no?, qué es tóxico y qué es puro, supuestamente, ¿no?, y cómo operan aquí ideologías varias, ¿no?, que se traducen en la ordenación del mundo y en el tipo de mundos a través de los cuales podemos encontrarnos, desencontrarnos, orientarnos o desorientarnos, ¿no? ¡Ah, no! Vale, no pasa nada porque os lo puedo enseñar así. ¡Ah, no! Vale, 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 Gracias por ver el video. 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 De hecho, esto es una de las partes exteriores de Hangar, eso es un antiguo polígono industrial que se llama Can Ricard, que incluso Hangar se convirtió en un centro de resistencia para que no acabaran… ¿Cómo se dice esto en castellano? Me he olvidado en castellano. ¿Destruirlo? ¿Cuándo? ¿Cuándo arruca? Demoler. Gracias. Bueno, que no sufriera una emolición. Y como veis aquí, pues hay matorrales. Y me interesaba también reivindicar estas prácticas como prácticas que tienen que ver con el matorral. Con eso que sucede en ese entremedio de, con eso que es de algún modo un espacio de fricción. Lo que evidentemente no estoy afirmando en absoluto ni perdiendo de vista las propias contradicciones que sostienen estas prácticas, ¿no? Los espacios, los proyectos, las condiciones materiales que generan estos proyectos. Pero me parece que es interesante pensar el matorral ahí. Y simplemente para acabar os quería leer una cita, bueno, quería citar algo que aparece aquí al final del libro y dice así. No se trata, por tanto, de que lo queer, ¿no? Hablando de la fenomenología queer y demás, en el caso de Saragmet, emerja por el fracaso en el soporte o que las superficies queer no den soporte. He planteado una acción. Perdemos el suelo. Perdemos nuestro sentido de estar de pie. Podemos incluso perder nuestra verticalidad. No se trata solo de que las superficies queer den soporte a la acción, sino también de que la acción que soportan implica cambiar los suelos o incluso despejar un nuevo suelo que nos permita andar por un camino diferente. Cuando andamos por caminos que han sido menos recorridos, que no estamos seguros, es, as, y, de que sean caminos en absoluto, ¿es un camino o es solo que la hierba está un poco inclinada? Podríamos decir. ¿Es un camino o es solo que los matorrales están un poco inclinados? Podemos necesitar incluso más apoyo. La mesa queer haría referencia aquí a todas esas formas en que las personas queer encuentran apoyo por sus acciones, incluyendo nuestros propios cuerpos y los cuerpos de otras personas queer. Creo que la imagen queer sobre la mesa muestra el potencial de estas proximidades de apoyo para cuestionar las líneas que siguen de forma rutinaria. Al centrar de nuevo nuestra atención en la proximidad, en brazos que se alzan con otros brazos, recordamos cómo lo queer produce momentos de contacto. Y, de hecho, en el marco del proyecto decíamos que este tipo de prácticas eran prácticas, eran formas de contacto-experiencia, no solo con brazos humanos. Es decir, esto es Sarakmet, yo estoy añadiendo aquí. ¿Cómo entramos en contacto con otros cuerpos, yo añadiría, no solo humanos, para apoyar la acción de seguir caminos que no habían sido despejados? Al hacer estos caminos tenemos que seguir a otras personas. El cuerpo queer no está solo. Lo queer no reside en un cuerpo o en un objeto, sino que depende de un apoyo mutuo. Que para mí es como una parte importante de lo que yo entiendo que está pasando aquí y desde donde yo leo este tipo de prácticas y la condición dematorral. De este tipo de prácticas sin, evidentemente, obviar que el hecho, sobre todo para cuando leáis el libro, que lo tengáis presente, que el hecho de que yo esté leyendo esto para cerrar mi parte de la intervención no deja de ser un ejercicio de violencia epistémica. Y eso hay que tenerlo presente. Es decir, que yo también me hago cargo de cuál es mi lugar de enunciación en tanto que privilegios y qué significa leer esa cita para cerrar desde mi condición de blanquitud, por decirlo así, de manera muy clara, en una mesa muy blanca, además. Entonces, no sé, a partir de aquí, yo creo que me he extendido mucho, pero comentamos lo que consideréis. A vosotras, por la paciencia. Gracias. 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 Se escucha. Bueno, muchas gracias. Me lo he gozado de lo lindo. Voy a pasar el micro. Me ha venido esto, un poco por compartirlo, que después de la sesión anterior, que estuvimos con Teresa Vicente, me la encontré en el Reina Sofía y estaba con dos personas de un colectivo que creo que se llama Red por el Clima o algo así. Y me contaba una de ellas, como hablaba de Madrid-Río, también por traer algo de aquí más cerca, esta cosa también que estamos mucho viendo de los ríos que son todos, al final es agua y donde empieza y acaba uno. Y me decía, como Madrid-Río, por una decisión política, acaba donde acaba y como por ejemplo el barrio de San Cristóbal no tiene acceso al río, que es un barrio popular, siendo que está al lado. Y hay como una frontera y lo que es el Madrid-Río este de hacer como el río bonito y accesible y que se pueda disfrutar, pues sí, pero no para San Cristóbal, no para este barrio. Y me acordaba como de paseos que hemos dado por allí, de seguir Madrid-Río y seguir andando a ver qué pasa después de Madrid-Río, como de este paisaje y de este paraje y pasa un poco lo que planteabas. Allí hay como una, cuando acaba Madrid-Río, pues hay toallitas, hay montañas de toallitas y tortugas, tortugas, las que ya no caben como en el estanque de Atocha, este famoso que vas cuando eres pequeña a ver las tortugas, pues las otras que a lo mejor las han tirado por el váter, pues están allí. Entonces, como de repente, bueno, como esa cosa como muy loca de esos espacios, claro que ya no son visibles porque ya no tienes acceso desde la ciudad y esa es la lógica de la invisibilidad, que ya no sea urbano. Y bueno, como que me ha venido ahí también por traer como otro ejemplo de aquí cerca. Y luego yo también tenía una pregunta como sobre, o sea, que es un poco básica, pero como que me gustaría como un poco escucharlo, como lo planteas, como desde el biohacking y desde las prácticas tecnológicas, que también yo las siento como muy cerradas en el ámbito de la disciplina y del saber hacer y la presteza y todo esto, trabajáis con lo no humano. Bueno, es un poco general, pero no sé, como por escucharte un poco, qué perspectivas planteáis que rompen a lo mejor con esas tecnologías utilitaristas de las relaciones con lo no humano. No sé, no es básica, ¿no? Quiero decir… Ya, es que claro, estas estructuras, ¿no? Y como este lugar de privilegio que tengo yo hoy como invitada que ocupa una parte importante que se ha pasado de largo con ocupando la voz, etcétera, y la palabra, tiene que ver con que también se genera esto, ¿no? O sea, que no es básica para nada y cualquier pregunta, pues es que una pregunta es una pregunta. Respecto a la cuestión del biohacking, yo te respondo, digamos, desde donde yo me emplazo, ¿no? Que yo no me autodenominaría biohacker como tal, única y exclusivamente utilizaría ese término si me adscribo a la premisa, ¿no? Que utilizan muchos de estos colectivos de que ya siempre hemos sido biohackers, ¿no? Que es algo que está, de hecho, en Lynn Margulis, que esto es guay, porque no lo dice una filósofa, ¿eh? Lo decía una bióloga evolutiva, de que en realidad esta cosa, ¿no? Hay muchas cosas interesantes de Lynn Margulis, un libro altamente recomendable que es Planeta Simbiótico, pero hay otro, ese es el más conocido, hay otro que escribió, si yo no me equivoco, con su hijo, con Dorian Sagan, que se llama Microcosmos, bueno, el título es Microcosmos, y hay un capítulo que ahora os digo el título de memoria que es El hombre egocéntrico. Y todas las que me hayáis escuchado alguna vez, seguramente os he machacado, se han metido con matraca con esto, porque me parece súper fundamental leer ese capítulo de Lynn Margulis, que vuelvo a repetir y a insistir, es bióloga evolutiva, no es alguien que está haciendo una suerte de abstracción teórica, ¿no? Que dice, bueno, el ser humano se piensa que es súper especial, súper importante, ¿no? Y en términos de existencia de vida en el planeta Tierra, hace un instante que existimos. Evidentemente no lo dice así, ¿eh? Yo estoy parafraseando. Pero dice algo que a mí me parece de una radicalidad brutal, porque dice, ¿no? Como esta cosa que tenemos, ¿no? De que pareciera que eso que nos aleja de la naturaleza es la tecnología, ¿no? O lo que yo diría, que igual no estéis de acuerdo, ¿no? Esa ficción de la separación entre natural, artificial, ¿no? Cultura, naturaleza, tecnología, organicidad, etc. Dice, la tecnología, esto que utiliza el ser humano como para ponerse tantas medallas, vuelvo a repetir que no estoy citando él, literalmente, no le pertenece al ser humano. Son saberes que, proviene de saberes que pertenecen a la biosfera, ¿no? Es decir, nos hemos entrecruzado en procesos, entre medio de, ¿no? Entre fricciones que ya estaban sucediendo en eso que llamamos planeta, etc., etc. Entonces, a mí me parece brutal que una bióloga evolutiva remarque esto, ¿no? De, bueno, esta cosa de atribuirnos la tecnología como el máximo hito de la humanidad, ¿no? Que ya vemos que sirve para, bueno, pues para perpetuar no solo perspectivas antropocéntricas, sino epistemologías masculinistas, narrativas épicas, bueno, pues uno de los personajes que, bueno, a los que profeso más desprecio, aunque es por muchos, en este caso Elon Musk, ¿no? Y como esa configuración de tecnofantasías, ¿no? Que ponen sobre la mesa lo peor de nuestra herencia cultural, sobre todo también incluso en términos de colonialismo, antropocentrismo. Es como lo peor de lo peor configurado en términos de tecnofantasía. No es baladí, ¿no? Es decir, el hecho de que eso figure como promesas de futuro tiene que ver con orientar la mirada hacia un lugar concreto, que significa desorientarla de esto en lo que estamos ahora, ¿no? De este presente denso que diría Haraway, sin irme por las ramas. Entonces, desde ahí sí que diría, vale, si me adscribo a Lynn Margulis y a lo que dicen, ¿no? Todas estas presencias, ausencias, latencias, de que ya siempre hemos sido biohackers, ¿no? En el sentido de que ya siempre hemos estado entre medio de una multiplicidad de biofenómenos, por decirlo así, ahí sí. Respecto a la cuestión de qué sucede con agentes no humanos y demás, esto es como una de las patatas calientes, porque depende de cada práctica y de cada perspectiva, ¿no? Y no todas se comparten ni se parten del mismo lugar y ahí es súper realmente difícil operar desde ahí, ¿no? Es muy bonito y muy fácil decir, vamos a trabajar no únicamente desde el consenso, vamos a hacerlo desde el disenso. Pues si ya es difícil, ¿no?, trabajar desde por, para el consenso, desde el disenso, es súper complejo, ¿no? Entonces, depende de cada práctica. Para mí, una de las más interesantes y también, yo he de decir, esto es una declaración con la que yo me siento más alineada ética y políticamente, tiene que ver, pues por ejemplo, con las prácticas de Quimera Rosa y con las prácticas de las residentes del Wet Lab, ¿no?, de las cuidadoras generadoras del Wet Lab, porque, por ejemplo, en este cohabitar, ¿no?, en este worlding, ¿no?, que diría Haraway, ¿no?, en esta generación de mundos, aunque yo le pregunté a Helen cómo se traducía en mi hijo, todavía no he encontrado una traducción, porque no es mundeando, no es generación de mundo, así que, entre comillas, yo estoy alineada precisamente con el tipo de prácticas que ponen de manifiesto, ¿no?, pues por ejemplo, que solo hacen experimentación sobre el propio cuerpo y no se apropian de otros cuerpos, ¿no?, para intentar, en la medida de lo posible, no instrumentalizar y no perpetuar ahí, pues una serie de cuestiones que muy probablemente son, entre otras muchas cosas, el sustento de muchas de las situaciones en las que nos encontramos ahora, ¿no?, eso por una parte. Luego, por ejemplo, hay, ya os lo enviaré si queréis, porque así se lo, no sé si tenéis una lista de, y lo podéis compartir, bueno, si entráis a Wet Lab Angar, os podréis descargar los fanzines que han estado haciendo, y en uno de los fanzines explican por qué se niegan a utilizar el término biomateriales, ¿no?, que está tan extendido, y cualquiera que esté, yo que sé, que haya pasado, ya no digo por una facultad de biología, ¿eh?, de diseño, de arte, que haya ido a según qué expos, que haya pasado por un Fab Lab, ¿no?, Ateneos de Fabricación Digital, no sé si aquí también hay, como esas instituciones públicas y tal, muchas veces se utiliza el término biomateriales para referirse a todos, perdón, a todos esos, voy a decir, agentes, entidades supuestamente vivas o, ¿no?, o clasificadas en el marco de lo bio, que claro, el hecho de utilizar el término biomaterial ya te está emplazando en una relación muy concreta, ¿no?, es decir, desde una perspectiva de carácter instrumental, ¿no?, es un material que voy a utilizar para formalizar tal cosa, y esa tal cosa puede ser, me invento desde una vacuna, ¿no?, hasta un proyecto super experimental y que supuestamente apunta a una radicalidad política, ¿no?, entonces, a mí me parece superinteresante, en el wet lab se niegan a utilizar biomateriales y utilizan tecnologías vivas, que es aún más problemático, pero claro, a mí me gustan los problemas, entonces, depende de cada práctica, también hay prácticas que, bueno, que para mí falsean el discurso, falsean el relato y hablan de colaboraciones con agentes no humanos y no hay ningún tipo de colaboración posible, no porque no sea posible, sino en los términos en cómo se articula esa práctica, que básicamente lo que se está haciendo es esconder bajo figuras retóricas, ¿no?, orales y escritas, una concepción instrumental de otros agentes, seres, objetos, lo que sea, ¿no?, o tecnologías vivas. Entonces, no sé si te estoy respondiendo, pero depende de cada práctica, pero quimera rosa, ¿no?, que se niegan a experimentar o apropiarse de otros cuerpos y lo que hacen es utilizar su cuerpo como lugar y material de experimentación, en todo caso. No sé. No sé cuál es esta. Ay, no se ve. Gracias. Esta. Sí, a ver. Ahí noté internet, no lo puedo ampliar. En todo esto que es tan... Acá, porque venimos de la fábrica. Sí. Entonces, es importante... Es cierto que es... Es cierto que es Globac, que es el... Un ejemplo de la palabra, que yo no terminé aquí. Es cierto que es Tardón. No lo надо, pero es el que se... Donde había visto. Tardón nunca tenía la'vea, empezó a ver más o menos, y sé que está oyendo... Oyendo aquí... sobre esto. No quiero equivocarme, era un hombre que tenía como un… Ah, Neil Harbisson. Un hombre ya, sí. Yo me puedo mover por un par de imágenes. Un hombre ya, y además del iris, Deleuze se ha muerto ya. ¿Cómo? Que si Deleuze está muerto. Bueno, definamos muerto. Orgánicamente, sí. Como… muy a su pesar, como fetichismo de la mercancía cultural, no. Es una broma. Me tiré muchos años diciendo lo mismo de Rancière, hasta que le he vivido en el Reina. Sí. Entonces, porque yo, todos los filósofos que me nombran, creía que estaban muertos hasta que había Rancière en el Reina. Entonces, me quedó esa broma. Bueno, yo creo que es una broma muy pertinente y muy necesaria. De hecho, yo lo he dicho. Digo, voy a hacer algo que siempre digo que no se debería hacer, que es citar a Deleuze en estos contextos. Pero es que esa cita… Volviendo a esto, que es para ampliarlo. Bueno, lo voy explicando porque, si pudiera, a ver, si pudiera conectarlo para ampliarlo un poco más, esa pegatina de esa especie que has dicho muy bien, ¿no? Que parece como un caracol, perdón, que no está… Sí, no se comparte. Estoy aquí. Ah, mira, ahora. Ahí. Que podría estar relacionado con Neil Harbison, ¿no? Con el de la antena, ¿no? Aunque las prácticas artísticas van por caminos radicalmente distintos, o la concepción, yo diría. Esto es… A ver, si me deja… En realidad, esto es algo que aparece y que está sobre todo, más que con Neil Harbison, relacionado con Lynn Margulis. Es una elisia clorótica. Esto de aquí. Ay, no lo puedo ampliar. Jolín. Vaya. Bueno, esto de aquí, ¿no? Pone less human, transhuman, pero no es transhuman de transhumanismo, ¿no? De como esta cosa de utilizar las tecnologías para mejorar las capacidades cognitivas y tal. No, para nada. Es devenir menos humanos en tanto que repensar esa herencia que tenemos, ¿no? Del sujeto moderno, ¿no? Como eso, el ser humano como centro y medida de todas las cosas que se relaciona con la naturaleza únicamente desde una perspectiva instrumental, ¿no? De los recursos naturales, eso que me pertenece, etc. Y eso es la elisia clorótica, que es como el… Se ha convertido, bueno, se ha convertido, bueno, se ha convertido, han convertido la elisia clorótica en una especie de referente simbólico, si queréis, de lo queer, porque son unas babosas marinas que tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis. Y que ahí no se ve, pero que si buscamos en internet veréis que tienen forma de hoja, son verdes y que es precisamente esa, bueno, esa, digamos, de algún modo ponen de manifiesto eso que está en la teoría evolutiva de Lee Margulis, ¿no? De una evolución que no está tan condicionada por la lectura neo-darwinista social de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Poniendo de manifiesto la lucha, ¿no? Es decir, centrando la importancia de la evolución en la lucha, la supervivencia del más fuerte para extraer desde ahí un supuesto orden natural de las cosas, ¿no? Y legitimar el funcionamiento del capitalismo y de las fábricas, por ejemplo, sino más, digamos, de lo que sería la línea que viene desde Kropotkin, ¿no? Con la importancia del apoyo mutuo, ¿no? Para la supervivencia de las especies, es decir, como por ejemplo el hecho de que diferentes organismos hayan estado en contacto ha acabado generando otros nuevos organismos, ¿no? Así como he explicado de manera muy general. Y se reivindica la elisia clorótica como uno de esos casos, ¿no? Una babosa marina que es un animal que está ahí entre medio de, es en sí misma un matorral friccionero de que ha estado alimentándose de unas algas, ¿no? Que le han permitido, ¿no? Ir mutando genéticamente de tal manera que ha sintetizado los cloroplastos y a día de hoy es un animal que puede hacer la fotosíntesis. Entonces, ahí también opera como una imagen de lo queer, ¿no? Lo que resignifica, lo que transforma y del apoyo mutuo, ¿no? De como esta cosa que viene más de Kropotkin y no tanto de Huxley, no Huxley Aldous, sino su abuelo, de Thomas Huxley y de su hermano. Sí. Yo solamente me ha parecido como muy bello la imagen con la que has empezado la charla, la imagen de la doquín. Ha parecido, o sea, maravilloso como ese instinto de rescatar el lado quín. O sea, llevarte una doquín del suelo y guardarlo en tu casa. Y, o sea, me ha parecido muy interesante como práctica, ¿no? Que me gusta esta idea de esa relación que de repente se establece con objetos como las piedras y que todas hemos sido como coleccionistas en algún momento, eso seguro, normalmente en la infancia. Esa imagen me ha remitido una imagen muy bonita que, bueno, esto tiene que ver más con el propio espacio, ¿no? Como sobre nuestras cabezas, en la planta de arriba hay una roca, ¿no? De, pues eso, ¿eh? Sí, de tres elefantes africanos adultos, uno encima de otro, creo que a mí pesa. Y que está justamente encima de nuestras cabezas. Esa relación del material, pero bueno, yo estoy diciendo esto porque me remití a otra imagen, simplemente. Esa relación del material, ¿no? De la materialidad que decías, la historia, también esa relación de la historia. En el caso de la roca de arriba es granito, que no sé muy bien, como que también me parece interesante el lado quín por esa peculiaridad que no son iguales todas, no sé todos, sino que tienen como el tamaño, depende del lugar. Y luego, hablando de los ríos, que también ha hablado Manuela, y esa relación de lo invisible o del capitalismo, aquello que no se ve, no existe, pues otra relación con este mismo lugar, ¿no? Que es como ese río que atraviesa, que ya hemos hablado más veces de ello, pero bueno, que atraviesa el subsuelo de la ciudad y justamente debajo del museo está la peculiaridad de que este río atraviesa y condiciona prácticamente a diario el ecosistema del museo, por así decirlo. Porque cuando llueve, sube el nivel freático, se inundan los sótanos del museo, entonces empiezan a achicar agua una serie de bombas y tiene una relación directa con todas las aguas residuales de la ciudad porque de repente aparecen cosas rarísimas en ese agua. A la vez es bonito porque es como un río, como que hay un deseo un poco oculto de las trabajadoras del museo de bañarte ahí o algo así, o de bajar un poco más abajo o algo así. Me parecía que eran dos imágenes bonitas para traer. Bueno, voy a seguir con lo otro. Hay un lugar que también en Madrid ahora mismo, no te sabría ubicar exactamente, pero por las imágenes que vi es Manasaña, se está levantando el asfalto porque lo quieren arredar y aparecieron los adoquines. Las propiedades de los adoquines, comparados con el asfalto que usamos normalmente, son inmejorables. Entonces, mantienen la temperatura, mantienen la humedad, se filtra el agua entre los ajustes de las piedras que tú estás, eso porque no son simétricos, entonces por ahí se filtra el agua y entonces mantienen para luchar en una ciudad como esta, que tiene un clima continental, Barcelona también tiene mucho calor, pero es más llevadero porque tiene el mar que le sirve de termostato. Y aquí sería muy necesario, y eso es un debate que debería de tener en la ciudad, ¿entiendes? O sea, que el adoquín también. Otra pregunta, que enlaza un poco con… esto no era una pregunta, era una… apostillar. Enlaza un poco con lo que te preguntaron. Como las biólogas, cuando hacéis trabajos, la transversalidad de lo quín, todo eso, en vuestro camino, enlazado también con el texto que hemos leído, ¿no tenéis miedo a toparos con la bioética? Más que miedo, yo diría que para mí es el punto de partida siempre. ¿Tú has tocado en la vida? Sí, claro, porque, sí, bueno, de hecho, cuando, a raíz de la otra intervención, ¿no?, con lo de relaciones con otros agentes o agentes no humanos y demás, por ejemplo, hay una parte que si queréis, si entráis en las webs, ya os pasaré materiales, así, o un listado de cosas que tienen que ver precisamente con códigos éticos, ¿no?, de cómo trabajamos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿no?, y todo eso en el marco del proyecto, por ejemplo, fue un debate que se sostuvo durante dos años, ¿no?, y que todas esas prácticas tienen presente. Para mí es algo fundamental, es decir, para mí, de hecho, desde mi perspectiva, no hay disolución posible, es decir, a ver, sí que hay, lo que pasa es que yo no quiero aceptarla, ¿no?, y hay porque históricamente ha existido y a los hechos me remito, pero yo me niego a separar ética, política, ¿no?, y lo que llamamos en filosofía, epistemología y ontología, ¿no?, es decir, para mí, cómo estamos en los espacios, cómo nos relacionamos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos tratamos, ¿no?, todo eso son cuestiones que sugieron reflexiones éticas, y para mí, a diferencia de otras concepciones, lo ético no es un lugar o, ¿cómo se dice?, un fin al que llegar, sino ya siempre un punto de partida, sí, siempre. Y, bueno, de hecho, eso, pues como a todas, ¿no?, nos genera muchos problemas, por ejemplo, a mí, yo el sábado tenía que estar en Madrid en otra cosa, y no voy precisamente porque sucede algo en eso que para mí, éticamente, no, o sea, va en contra de todos mis principios éticos, políticos, existenciales, en general. ¿Eh? Yo diría que no, pero tampoco puedo asegurarlo, no lo sé, no lo sé, porque parece que tiene una extensión casi, que está en todas partes, así que no podría asegurarlo, pero para mí lo ético es un lugar de partida, entonces, para mí, separar, y esto es muy problemático, porque generalmente, además, cuando, digamos, no eres supuestamente, o por lo menos no eres reconocida, incluso tú misma, en mi caso, no te presentas como tal, ¿no?, no eres artista, no eres bióloga, no eres científica, todavía peor, eres, vienes de la filosofía, con lo cual, pero además, digamos, no acabas de ser una figura, en la academia no eres académica, en otros contextos eres demasiado académica, ¿no?, es como ese, en tierra de nadie, o condición de matorral, o condición de adoquín, que a mí, tampoco os voy a mentir, ya me está bien, digamos que es un poco donde, como mi ser en el mundo tiene que ver con eso, imagino, es algo muy complejo, porque muchas veces, claro, digamos que la historia de, voy a decir en general, de las prácticas artísticas, ha estado muy condicionada, ¿no?, por ciertas relaciones de poder, ¿no?, por el uso de lo artístico como propaganda política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poner sobre la mesa el hecho de que siempre es necesario, ¿no?, tener lo ético, lo político como un punto de partida, que no es exigirle a las prácticas artísticas que trabajen sobre lo ético, sobre lo político, sino que tiene que ver ese cohabitar, ¿no?, en un espacio, a través de una práctica, a veces genera muchos problemas, porque incluso te pueden llamar moralista. Pruebas no tengo, pero tampoco dudas. Hemos pasado las y media. Yo siempre soy como un poco la que contorna y hago a la fiesta. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta… Bueno, tengo un comentario. Dale. ¿Han ido de los adoquines? Sí. ¿Nos ha gustado? No sé si la vía. Que, no, con ese debate de los adoquines en Madrid, el otro día vi imágenes de camiones que están asfaltando algunas calles de Madrid con forma de adoquín, o sea, que tienen una especie de rueda con molde, o sea, en un momento dado, tapan los adoquines, los quitan y ahora hay un decorado de adoquín, ¿no? Bueno, no lo sé. También me parecía importante traerlo en esa ficción de la que hablábamos. Jolín, pues, es que hay como mucha magia, ¿no? Porque yo desconocía totalmente esto del adoquín. De hecho, mi intención… Lo visto ahí en… Lo busco. Sí, pero que lo cogí antes de ayer. Y la cosa es que yo quería venir con adoquín, lo que pasa que me preocupaba que en el control del tren me lo quitaran. Y entonces yo decía, no voy a poder justificar que es algo artístico porque no tengo nada que lo acredite y tampoco me lo van a guardar, ¿no? Esto que cuando te quitan cosas en el aeropuerto te dicen, no, pues cuando venga usted del viaje tal, se hace un registro, yo pensaba, voy a perder el tren, entonces da igual, llevo un registro de la imagen del adoquín. Pero que desconocía totalmente este debate que está sucediendo en Madrid, que hasta donde yo sé no está sucediendo en Barcelona, pero que esto que dices me parece súper importante, ¿no? Volviendo a esta cosa también de la perspectiva de orientarse, desorientarse y demás y de esa cosa de jugar, ¿no?, con la figura, si queremos, del suelo y del subsuelo, bueno, pues claro, representar la apariencia del adoquín, ¿no?, quitándole la materialidad histórica que tiene el adoquín, pues no está tan lejos de representar y convertir, ¿no?, en mera estetización y cuando digo mera estetización digo lo peor, de lo peor, pues que sucede, por ejemplo, yo qué sé, con Zara con camisetas de la bandera arcoiris o McDonald's con una hamburguesa supuestamente vegana, ¿no?, pues tiene que ver con eso, ¿no?, con de repente transformar, ¿no?, estetizar esa imagen y arrebatarle la materialidad. Había una cosa, ya sé que nos hemos pasado, pero es que a raíz de esta cosa del adoquín hay una cosa brutal que está aquí al final del libro que dice así, ¿no? Bueno, yo esto lo pensaba ayer que estaba leyendo ahí con adoquín, no quiero ponerle la cosa a mí, ¿no?, para no, ya, condicionar una relación de posesión muy concreta y muy antropocéntrica, que no digo que no esté, digo que no quiero utilizarla para no meterme más palos en las ruedas, ¿no?, no afectará a mi producto cultural que es el discurso de hoy aquí. ¿Cómo he llegado a tenerte en mis manos? ¿Cómo he llegado a este lugar donde una manipulación así es posible? ¿Cómo te sientes ahora que estás cerca? ¿Qué haces cuando hago esto contigo? Reencontrar los objetos como cosas extrañas, ¿no?, esta cosa del extrañamiento del que hablaba antes, por tanto, no significa perder de vista su historia, sino negarse a convertirlos en historia perdiendo los adoquines, ¿no?, y reproduciendo, falseando la apariencia, ¿no?, la importancia de la apariencia del adoquín, ¿no?, pues ese negarse a convertirlos en historia perdiendo los de vista, ¿no?, y yo imagino que los adoquines en Madrid, hasta donde yo sé, pues tienen una materialidad histórica muy concreta que es muy similar a la de Barcelona. ¿Y cómo? Claro, como todas las ciudades, es que es la época del Naurope del ascensor, y ese espacio no teníamos los que revisar en él. O sea, hombre, aquí en Naurope fue con el progreso, pero, por ejemplo, el adoquino, pues sí, que hace más ruido que el alcalde, pero lo demás, los estudiaron, pero es un sazón, un hechón, lo eliminaban, todo lo que no lo hicieron, lo uno tiene. Los patronales, en cuanto a la virtualmente me lo gustó algo, aquí no es lo mismo, los rees en esas comunitaciones, que no tienen propiamente jardines grandes, pero tienen que tener jardines con su sueto de go, que los podan, los rejodan, los... lo llegan, y lo vuelven a secar, y lo vuelven a acordar, que es una naturaleza más grande, Muy bonita, pero muy a la medida de hoy. Mira Valencia. Bueno, es una estetización. Bueno, yo volví a la Doquín. Es que es verdad toda esa polémica de que ahora están haciéndolo como de asfalto, como se llama, impreso, creo que le llaman, ¿no? Pero es que, o sea, estamos reivindicando la Doquín que puso Gallardón, que ya no era Doquín, que son cachos hechos con no sé qué material. O sea, que no es el adoquín de piedra que tapaba los adoquines que había de verdad en nuestra calle, por ejemplo, Tesoro en Malasaña. Que es que, aparte del tema de que cuando hace frío no es tan frío, cuando hace calor no es tan caluroso, el ruido, pues es que de oír pasar un coche por encima de unos adoquines de piedra a oírlo pasar por encima de un asfalto, es más sonido sobre piedra y cuando llovía sobre la piedra. Entonces ahora, en la otra parte del barrio que tenemos el local, que han asfaltado, ya no los han tapado. Los vi en un montón, yo también me tentó cogerlos, pero es que no eran los de mi calle. Entonces ya dije, ¿para qué se recuerda? Pero luego pensándolos que eso se ha ido a la finca de alguien, estoy segura. O sea, ya no los tapan los de piedra de verdad, se los llevan a algún sitio. Ya bueno, por malear más, fijo. ¿Las tomamos algo? Si queréis, a lo mejor ahí fuera y hacemos las preguntas que falten. Bueno, gracias a vosotras. Yo quería agradecerte, Laura, traer también con lo que decías del gozo, que ha llegado ese gozo con el que has traído y que nos has aterrizado algo que a veces es un poco complejo, aunque decíamos con Alonso que menos mal que se registra para volver a, no como a esto, pero que muchísimas gracias, que es un gusto siempre escucharte. Gracias. 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 Gracias.